Continuando con el curso, lo que vamos a estar haciendo ahora es la configuración de las dependencias de nuestro proyecto Maven. ¿Por qué utilizamos Maven? Maven es una tecnología que nos permite manejar las dependencias y lo que nos va a facilitar es la configuración de nuestro proyecto de manera fácil y Maven es quien se va a encargar de descargar las librerías por nosotros obviamente lo que nos facilita son un montón de cosas pero no vamos a entrar en detalles porque este curso abarca solamente la parte de automatización web por ende lo que le vamos a explicar es que simplemente la tecnología nos facilita el trabajo en equipo y además la configuración del proyecto como les mencionaba anteriormente. Lo primero que vamos a hacer es especificarle la versión de compilación y el target para utilizar dentro del proyecto que en nuestro caso como dijimos en la parte introductoria vamos a utilizar java 1.8 así que lo que tenemos que hacer es abrir el archivo pom.xml si no lo tienen abierto lo abren acá está en la ruta del proyecto y lo que vamos a hacer primero es cambiar el el compiler source a 1.8 y el compiler target a 1.8 eso como primero después lo que vamos a hacer es como ven acá tenemos un tag que se llama dependencies por defecto viene j unit que es una librería que nos va a permitir realizar testing unitario es muy conocida en nuestro curso más adelante en otro módulo vamos a trabajar con otra tecnología llamada test ng así que por ahora podemos ignorar j unit pueden borrarla la dependencia entera pueden comentarla o simplemente ignorarla y dejarla como está acto seguido lo que vamos a hacer es descargar las librerías necesarias para trabajar con automation para eso vamos a ir al repositorio de maven que se llama maven repository la url es mvn repository.com la pueden encontrar en google entra en este link en este link vamos a buscar primero selenium como estamos utilizando java como lenguaje de programación lo que vamos a hacer es descargar selenium java vamos a entrar en selenium java y como verán en este en el momento de que estamos haciendo el curso existe la versión 4 0 alfa por obvias razones vamos a utilizar la última versión estable que es la 3 141 59 así que pueden clicar acá copian este xml que está acá navegamos el proyecto maven de nuevo venimos y pegamos la dependencia acá vamos a buscar otras librerías de selenium que vamos a necesitar vamos a descargar selenium api las voy a abrir en otro solapa para hacerlo un poco más dinámico selenium server y además vamos a utilizar el chrome driver para manejar nuestro nuestro browser que va a ser chrome para este curso bien entonces voy a hacer a repetir los mismos pasos que veníamos haciendo hasta ahora básicamente dentro de la misma opción 3 141 59 voy a copiar este xml voy a ir a intelij y en el archivo pon volvemos a pegar la dependencia que vamos a utilizar lo mismo repetimos para el resto en este caso selenium server copiamos el xml lo volvemos a pegar acá y ahora bajamos la librería del driver de chrome luego de haber agregado las dependencias necesarias al proyecto en nuestro archivo pon lo que vamos a hacer es darle botón derecho al archivo pon y a la sección de maven y le damos reimport lo que va a hacer esto es básicamente descargar las librerías que son las que especificamos acá que en este caso como vimos son selenium para java selenium api selenium server y el driver de chrome para selenium bien una vez hecho esto ya estamos listos para empezar a programar y hacer nuestras primeras pruebas con selenium